Hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno que realice las gestiones necesarias para reabrir este importante paso internacional para la región de los ríos. Sin embargo, no se ha podido establecer nada concreto desde el lado chileno. Aquí es necesario llevar a cabo una serie de acciones concretas de acercamiento que permitan la reapertura de este importante paso internacional desde el punto de vista del intercambio.